Los materiales que utilicé para hacer este bolsito o cartera mini son Lana acrílica gruesa, un crochet 4.5, una aguja lanera y una tijera No olviden compartir este video y suscribirse a mi canal si aún no están suscritos Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado Y vamos a levantar 21 cadenas Una vez que tenemos 21 cadenas vamos a la segunda cadenita y tejo un medio punto En la siguiente cadenita tejo otro medio punto En la siguiente otro medio punto Y así continúo tejiendo medios puntos, un medio punto en cada cadenita que tenemos Una vez que tejimos el último medio punto en la última cadenita, en esta última cadenita donde tejimos este último medio punto Vamos a agregar 3 medios puntos más Vamos a tener 4 medios puntos en esta última cadenita Ahora vamos a voltear un poco de esta manera o girar y vamos a tejer en esta parte de las cadenitas Tejo un medio punto En el siguiente otro medio punto En el siguiente otro medio punto Y así continúo tejiendo medios puntos De esta manera se nos va a formar como un óvalo alargado Cuando terminamos de tejer el último medio punto Lo que vamos a hacer en este último medio punto En este espacio voy a agregar 2 medios puntos más Y tenemos esta primera vuelta terminada Para empezar la vuelta número 2 Hacemos un medio punto en el siguiente punto que tenemos En el primero Y si quieren lo marcan En el siguiente punto tejo otro medio punto Otro medio punto en el siguiente Y continúo tejiendo De esta manera todos medios puntos en esta vuelta número 2 Durante toda la vuelta Sería todo en el óvalo Cuando terminamos la vuelta número 2 Empezamos la vuelta número 3 Tejiendo un medio punto que pueden marcar Cada comienzo de una nueva vuelta Pueden marcarla con un marcador O algún resto de hilado para que no se pierdan Tejo medio punto En el siguiente otro medio punto Y de la misma manera sigo tejiendo todos medios puntos Todos medios puntos durante todas las vueltas Vamos a notar que el tejido se va a ir para arriba Cuando hagamos más vueltas Vamos a ver que el tejido se va a ir para arriba Y lo vamos a dar vuelta para que esté frente Este sería el frente Y este sería el revés De esta manera sigo tejiendo todos medios puntos Hasta la vuelta número 20 No se olviden de marcar las vueltas Así no se pierden Pero este patrón es muy fácil Como verán aquí ya termina la vuelta número 20 Ya tenemos el largo del bolsito Lo que hacemos ahora es terminar con el medio punto Y en el siguiente punto Un punto deslizado Pasamos hilado y cortamos Y vamos a esconder el resto de hilado Para tejer este girasol Que también lo podemos hacer en margarita O simplemente cambiar los colores A que queremos El link lo voy a dejar en la cajita de información Porque es un video que ya tengo en el canal Van a hacer esa flor para agregarlo en la carterita O bolsito A este detalle yo lo voy a pegar También podemos usar botones O algún abrojo Para tejer las tiras de este bolso Vamos a agarrar dos hilados Simplemente vamos a hacer un nudo deslizado Para detrabarlo en el crochet Dejando un poco de hebra Porque luego lo vamos a atar al bolsito Y vamos a levantar cadenas sueltas Así vamos a levantar varias cadenitas Hasta tener el largo que queramos Cuando terminamos Simplemente dejamos un poco de hebra Y cortamos ¡Gracias! 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 Bien, de esta manera tenemos la flor ya aquí La pegué Lo dejamos abierto Si quieren pueden usar botones O abrojos como dije antes Recuerden a este video tutorial De esta flor Lo dejo en el comentario Y en la cajita de información Espero les haya gustado este video tutorial No olviden compartirlo Y suscribirse a mi canal Si aún no están suscritos